Comenzamos nuestro tema principal y es que hoy hablamos, como no podía ser de otra forma, de la Copa de África. Eso es, eso es. Pues, como tenemos aquí a la suerte de tener a Esteban, seleccionador de Quineacuatoria... Desde luego no podríamos ser el mejor invitado para hablar de este tema. Exacto, entonces queríamos aprovechar, Mister, para hablar de este tema contigo y, bueno, queremos empezar desde el principio, es decir, no iba a estar la selección en el Mundial, en principio no parecía que iba a competir por él, y de pronto, así, como si fuera la Dinamarca del 92, hay que competir y hay que llamar a un par de chicos de aquí y de allá para que jueguen en una competición oficial de la FIFA de selecciones, en un par de días. ¿Cómo lo vives? Encima como sede patrocinada, como sede organizadora. Sí, bueno, tengo que decir que estoy trabajando en Guinea Ecuatorial de hace dos años, siempre me dediqué al fútbol masculino y de pronto me surge una oferta para dirigir la selección femenina de fútbol de Guinea Ecuatorial, y accedo, porque, bueno, económicamente era muy tentadora, y no me gustaba en un principio entrenar este tipo de fútbol, pero bueno, todo lo que pido a la Federación Ecuatorial de Guinea Ecuatorial me lo brindan, como ir a Juegos Olímpicos a ver a los mejores equipos que eran Sudáfrica y Camerún, una estalla en Alemania durante 70 días con mis futbolistas, algo tremendo, jugando por centro de Europa contra Aya de Amsterdam, PSV... ¿Esto, perdón, hablamos de fútbol femenino? Sí, sí, por eso digo, es una introducción a lo que voy. Y bueno, llegada la Can femenina del 2012, el equipo muestra un rendimiento espectacular, esplendoroso, y somos campeones con los cinco partidos ganados, 18 goles a favor, 0 en contra, un récord Guinness casi de fútbol, y eso hace que, bueno, ahora, en diciembre, la Federación, al no seguir Goicoche, Andoni Goicoche, al frente del equipo, piensan en mí como el sucesor de esta Can. La Can esta se iba a celebrar en Marruecos, y al final Marruecos, por el tema del ébola, deciden que no se haga, y hablan con el presidente del país, y deciden hacerla en Guinea Ecuatorial, porque tenía todo preparado en cuanto a instalaciones que se había hecho en el 2012. Y así es como contactan conmigo, y me preguntan, ¿te animas? Y yo estaba, claro, como no me voy a animar, tenía unas ganas locas de dirigir el equipo, y hay una anécdota, ¿no? Cuando Andoni, que tenemos buena amistad, y es un tipo fenómeno, él decide no seguir, le digo a mi mujer, quizás esta Navidad la pasemos separados, llevamos 30 años juntos, y bueno. Quizás esta Navidad, tengo el presentimiento que me van a llamar a mí para dirigir a la masculina, y se produce, se produce, me llaman, no en Navidad, sino el regalo de Reyes, ¿no? Así que estaba el 5... Qué buen regalo. Sí, muy buen regalo, el mejor regalo del mundo. Porque uno, como venimos hablando, uno sale del fútbol madrileño, del barro, de dirigir todas las categorías, de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, preferente, regional preferente, tercera, segunda B, y de pronto uno ha cumplido 50 años y aspira a estar en la élite, ¿no? Desde luego. Y lo llamo una selección absoluta del mundo, que es Guinea Ecuatorial, un equipo pequeño, pero sin ningún rubor acepté, porque pensaba que iba a ser algo grande. Claro, además es un equipo muy españolizado, ¿no? Porque había ahí varios antiguos jugadores que han pasado por aquí, ¿verdad? Se habló también de la época también, encima un ex entrenador español también, o sea, que tocaba por ahí. Quería también preguntarte sobre ese cambio que te va, que te llega un poco de sorpresa, como has dicho, la llamada de la selección femenina, y luego de repente otra vez subirte al carro del masculino. Creo que es un cambio interesante y bonito de vivir, porque puede ser una variante también interesante. ¿Y cómo se produce esa modificación? Muy natural, muy natural. Yo tenía claro que a mí me gusta el fútbol masculino, me gusta el fútbol que he trabajado toda mi vida, y esto fue una aventura que me reductó buenos beneficios, y además me abrió las puertas para que ahora me llamen después de la masculina, ¿no? Y me siento muy contento y muy orgulloso de esto, y bueno, ¿cómo fue los momentos? Tú me dices que había mucho español. En el equipo había muchos jugadores nacionalizados, tipo Diego Costa con España, ¿no? Había muchos jugadores brasileños, colombianos, nacionalizados. Yo como argentino, como no consigo una selección argentina con un paraguayo, un boliviano y un brasileño, lo primero que dije a los directivos y a la parte gubernativa del país es que yo quiero un equipo de ecuatorguiñanos 100%. No hablo de tener ningún tema de racismo ni nada. No, no, claro. Yo quería un equipo que tenía poco tiempo para prepararlo. Pues como conocía un poquito a la selección y sabía de los jugadores ecuatorguiñanos en España, muchos en segunda B, en tercera división, un poquito me la jugué a... ¿A esa carta? Sí, a caballo ganador, ¿no? Es decir, o a caballo perdedor, porque jugar contra Aubameyang, contra Yaya Touré, jugar contra Estrellas del Mundo, con jugadores de tercera o segunda B era una apuesta demasiado arriesgada. El portero del equipo, un chico que jugaba en el Málaga en División de Honor, juvenil, y lo hice debutar, por ejemplo, en el primer amistoso, que también me jugaba la vida, lo hice debutar con Cabo Verde y, bueno, que empatábamos también, nos fue bien. Pero todo me podía haber salido muy mal, todo, todo muy, muy mal. Pero aposté por Sabia Nueva, chiquito, ya te digo, de segunda B, algún veterano que tampoco... Emilio Osueta jugando en segunda división en Inglaterra, Javier Balboa en Estoril, Juvenal está en Andorra jugando poco también. Bueno, era un poquito de como el himno del Madrid, ¿no? Veteranos y noveles. Los noveles tuvieron participación especial en el equipo mío, en esta selección, y el rendimiento... Nadie apostaba un duro por nosotros, porque la teoría era jugar tres partidos, perder los tres, llegó el en contra e irse para casa, y fuimos la revelación, la sorpresa y la novedad, porque el equipo respondió con creces a lo que nadie pensaba. Vamos a ello, o sea, de repente, así, como ha dicho Luciano, se produce que Guinea Ecuatorial tiene que realizar, bueno, organizar la competición y participar en ella, organizar el equipo rápido, cómo son esos primeros entrenamientos, qué son las primeras indicaciones que le dices a los jugadores, ¿cómo les conectas? Sí, bueno, ya te digo, el 3 de enero me reúno en Madrid con los futbolistas que fuimos llamando de estas categorías, jugadores de tercera, segunda B, y me reúno con ellos en Madrid, y viajamos a... entrenamos en instalaciones del Rayo Vallecano, al que quiero agradecer, especialmente porque sin ningún tipo de interés nos prestaron las instalaciones, pudimos entrenar, una primera puesta en escena fue, y de ahí viajamos a Lisboa, donde había, en las instalaciones de Benfica, que también nos prestaron, había una selección de chicos que militan en la Liga de Guinea Ecuatorial, que sería una tercera división o preferente del fútbol nuestro, y ahí me reúno en Lisboa con 4 porteros y 36 jugadores, y el día 7 tenía una amistad internacional con Cabo Verde, más que nunca un seleccionador, y hubo que seleccionar, elegir, que también es apartar, cuando tú tienes que elegir entre 40 y 23, es duro, pero bueno, uno busca los propios intereses, enseguida creo que elegí el equipo adecuado, y buscaba sobre todo un equipo hambriento, no de chorizo, hambriento de trascender a través de una gran obra, la gran obra era jugar Lacan, y hacer un buen papel. De luego. Yo me imagino esa situación, Navidad, con el frío que hizo, de pronto estar concentrados, cuantas jugadores, en este caso Esteban, a los que poder seleccionar, y decir, bueno, pues chicos, en dos o tres semanas, estamos ya compitiendo contra el máximo nivel de África, hay que empezar a entrenar ya, hay que empezar a las sesiones, a trabajar lo que queremos ver, plasmar en los partidos, ¿qué es lo que les indicas? ¿En qué te intentas pasar a nivel táctico con esos jugadores? Sobre todo, una vez cogido los 23 futbolistas, empezar a trabajar sobre los cimientos, que eran los tres momentos del fútbol, qué queremos en ataque, qué queremos en defensa, y qué queremos en las transiciones, en África, por ejemplo, las transiciones, ataques de defensa son tremendas, si no estás bien cuidado, y los contraataques son, velocísimos, con poderío físico de los africanos, que te matan, y bueno, intentábamos, esos cuatro momentos, sobre todo, sobre esos cuatro momentos, estuvimos trabajando, y ser muy serios, muy rigurosos, él tenía poco tiempo, y en ese poco tiempo, tenía que ser muy meticuloso, y además muy agresivo, en cuanto al comportamiento del equipo, el equipo, un equipo, digo, no admito tibieza, ¿no? porque África es muy duro, el jugador africano es muy fuerte, y la mayoría de mi equipo, son jugadores, y militan en la liga, en España, entonces, a eso hay que añadirle, que jugamos de local, con 40.000 personas, y ahí salió, por ejemplo, en Fiebre Maldini, que le estoy diciendo a un jugador, a Pablo Ganet, que juega en el San Sebastián de los Reyes, que casi no es titular, en el San Sebastián de los Reyes, y lo puse de titular, en un partido inaugural, y le digo, igual que en el San Sebastián, mira, 30.000 personas, eran 40.000, 40.000 personas, y tú jugando de titular, contra estos bestias, y bueno, si lo puse, porque el chico, tenía condiciones, y lo vi que corría, luchaba más que todos, que técnicamente era correcto, digamos que, el equipo, en mi caso, como entrenador, no me, no tuve, no tuve rubores, en poner, a los que consideré, que eran los mejores, y si salía mal, me podían matar, porque, porque, ponía muy jovencitos, pero, la cosa, la historia salió bien, y bueno, y ahora te ensalza, no es el tema del ganar y perder, es medio triste, pero es así, ¿no? Bueno, también realmente, lo que tú has dicho al principio, no tenías, entre comillas, nada que perder, es decir, veníais, eran los nuevos, la gente esperaba poco, al final apostar por, por esos chicos jóvenes, como dices, era lo difícil, y al final salió bien, y, y destaca sobre todo, esa madurez de esos chicos jóvenes, de saber, pues que eso, como estabas comentando, de luchar contra esos bestias, que están ahí, como Tudé, Abamellán, por ejemplo, y rendir bien, es decir, eso es un trabajo, ya no solo a nivel táctico, sino a nivel psicológico, el que habéis estado tú, como tu cuerpo técnico, transmitiéndole, impresionante. Sí, yo también, como tú comentaste antes, dijiste lo de Dinamarca del 92, yo les comenté a mis jugadores, lo que pasó en Suecia en el 92, que por la guerra de los Balcanes, Yugoslavia quedó fuera de la competición, y los jugadores daneses, estaban ya con los pasajes previstos para Miami, para Bahamas, o para Madrid, quizás, y bueno, deciden que Dinamarca es el equipo que va en lugar de Yugoslavia, y estos futbolistas viajan a la Eurocopa de Suecia, sin ninguna preparación, apenas se reúnen, y dicen, bueno, ya que estamos aquí, vamos a competir. Jugamos al fútbol, ya que estamos aquí reunidos. Exactamente. También en el programa de Maldini, uno de los contretulos, dice, pero lo tuyo tiene más valor, porque ahí estamos hablando de Dinamarca, eran todos jugadores, el Audruc, jugadores de primer nivel, el hermano, el mayor no fue, Michael no fue, y eran jugadores todos de primer nivel, de primera división, y nosotros no, nosotros nos presentamos a esta competición, con jugadores, yo les digo pibitos, con pibitos, y les dije, yo no vengo de paseo acá, no vengo hasta tres partidos de irme a mi casa, yo si vengo acá es para llegar lo más alto posible, claro, y por suerte se dio bien, ¿no? Para nosotros yo creo que hay que decirlo, es un triunfo del fútbol modesto, por así decirlo, porque a mí me ilusionan mucho este tipo de historias, y es así, porque como decíamos en la presentación, de entrenadores que se forjan, pues como hoy en día podemos estar todos, y bien contesto que estamos de ellos, ¿verdad? es posible llegar a abrir esa puerta del éxito, y bueno, del éxito, del nivel, del primer nivel del fútbol internacional.